Hola, buenas noches, en casi todos los episodios de este programa, que ya son 18, se me ha olvidado decir las buenas noches, no se me ha olvidado, sino que he pretendido que es una conversación continua y tal vez por eso no he dicho buenas noches. Lo digo hoy porque este es el último programa de la primera temporada de Dominio Público. Como decía, fueron 18 emisiones con 18 monólogos y 18 invitados, se me ha pasado muy rápido, algunas entrevistas se me han pasado demasiado rápido y he quedado con ganas de hablar de muchas cosas con mis invitados y sé que los televidentes, el público también ha quedado con ganas de oír más acerca de nuestros invitados. Este género de la entrevista, que yo en realidad no conocía, pues había sido entrevistada, pero no había sido entrevistadora. Ha sido interesante para mí, nuestra invitada de la semana pasada decía algo con respecto a actuar. Decía que cuando estás haciendo una escena con otra persona, un actor o una actriz tiene que hacer brillar al otro y entonces su propia actuación se construye pensando en el otro y como esa es un arte altruista. Y yo pensaba en eso también en relación con la conversación. Como cuando estás en una conversación con otro, en una conversación pública, como son estas que hemos tenido, estás viviendo por un rato en dos cuerpos, en dos partes. Lo que la otra persona habla es también algo que estás diciendo tú, que se está diciendo en la misma mesa y que de alguna manera estás diciendo tú, estás saliendo de tu individualidad y viviendo pues una dualidad de alguna manera. Entonces me ha emocionado, me ha gustado hacer entrevistas, estar pensando en entrevistas y lo agradezco. Y quiero agradecerle a Canal Capital la total libertad que me han dado para este programa y agradecerle a la productora de este programa, Patricia Herrera, y agradecerle a Alexander. Ustedes ya lo conocieron porque fue el entrevistado en uno de los programas, que ha sido el periodista que me ha ayudado y bueno, espero que volvamos en unas semanas. Algunas personas han sugerido en algún momento que invitara a... Lo han sugerido repetidamente, pues varias personas como comentarios en Twitter o así, que invitara a personas que pensaran de manera muy distinta de mí, como si eso fuera necesariamente deseable. Es un lugar común decir, no, es que entre personas que están en los extremos se puede crear una conversación más democrática con distintos puntos de vista. Y yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que con personas con las que sientes afinidad y con respecto a las que sientes curiosidad y hacia las que sientes admiración puede ampliarse tu propio discurso y pueden ampliarse tus ideas. Y por eso, en este programa desde el comienzo, he invitado a ese tipo de personas, a personas que me interesan, no a personas que no me interesan. Y realmente no me puede interesar todo el mundo. Alguien que no creyera en los derechos, que no creyera en la necesidad de respetar la vida humana, que no creyera en la conversación misma, que no creyera en el poder del diálogo, pues yo no me entusiasmaría hablar con esa persona. Me costaría más encontrar en mí amor hacia esa persona para elaborar con ella o con él un diálogo. Como no estoy dispuesta a ese martirio ni a ninguno, entonces ni he invitado a personas que piensen completamente distinto de mí, ni las invitaré. Nuevamente, no creo en que eso necesariamente sea bueno. Sin embargo, he invitado a personas que pueden pensar en muchas cosas, divergerse de lo que yo piense, y por eso pueden enriquecer mi propia vida y mi propio punto de vista, y yo el de ellas. Y creo que eso es más constructivo. Estaba pensando en esa compulsión al debate que hay en Colombia, que cuando dicen debate, creen que eso ya es necesariamente bueno, y cuando un debate puede ser simplemente el montaje de un show, de una mediorriña. Dos personas que piensan lo contrario acerca del aborto, entonces pongámoslas a hablar y se pueden gritar un poquito mejor. No creo en eso, no creo en que necesariamente el debate sea mejor que el entusiasmo de dos personas que piensan parecido y que quieren llegar a enriquecer el punto de vista que comparten a través de lo que el otro diga. También he pensado en ese verbo cuestionar. Hay que cuestionar las cosas que se pone de moda también, y la gente cree que cuestionar puede ser también inventar un infundio, decir un infundio sobre otra persona, difamarlo, etc. Eso no es cuestionar. Y pensamiento crítico, que es otro de esos clichés. Y la gente ha llegado a creer que pensamiento crítico es, qué sé yo, poner un meme hurlándose a alguien, ya es criticarlo. No, eso no es la crítica. La crítica es atención. Y la crítica es aprender, implica aprender a considerar el objeto de crítica en su intención y teniendo la propia intención de agotarse, lo cual es imposible, en la atención a ese objeto. Entonces, pues, si ni el pensamiento crítico es poner un meme de los Simpsons, decía yo el otro día, ni cuestionar a alguien es acusarlo, es lo contrario, es tratar de comprender al otro y de comprender una situación, lo que se requiere para tener pensamiento crítico o para el cuestionamiento. A lo largo de este programa se ha visto que una de mis obsesiones, que una de las cosas que he querido llegar a entender y que he querido pensar mejor es, qué es ser colombiano y cuál es el lugar de alguien. Y si es deseable salirse del propio lugar o encontrar el propio lugar o siempre estarse saliendo del propio lugar. Hemos hablado del territorio en esos términos y quiero seguir hablando de eso y quiero agradecerles a todos mis invitados que me han ayudado a encontrar un hilo para pensar esto. Bueno, creo que eso es todo lo que quería decir hoy. Para cerrar esta temporada he querido invitar a una mujer a quien admiro muchísimo y que me deleita escuchar y ver e imaginar. Y es Adriana Lucía, así que en un momento volveremos con esta persona que se ha vuelto la compañera de tantos colombianos. Ya volvemos. Buenas noches Adriana Lucía, qué emoción que estés aquí hoy. No, yo estoy más emocionada de estar aquí. Gracias por haber venido para este cierre además. Adriana Lucía, bueno, todo el mundo la conoce, es del Cairito Córdoba y lleva 24 años cantando. Imagínate, o más o menos 24, bueno, según tengo aquí. Pero además ha prestado su fuerza y su voz para acompañar a los atropellados de Colombia, que somos todos en realidad en Colombia y ha sido activista de los derechos humanos y de los derechos de la tierra. También ha sido compositora para otros y otras artistas, has estado nominada a los Grammys. Bueno, pero vamos a empezar nuestra conversación hablando de esa articulación entre el activismo político o social o la presencia que tienes en este momento en el diálogo nacional, la articulación de eso con la música. ¿Cómo concibes tú el compromiso del artista con su sociedad? Que es una pregunta muy general, desde luego, pero entonces vamos a pensar un poco en ¿no es a veces necesario un distanciamiento del artista con respecto a la actualidad de su lugar para crear, para componer, para cantar también? Es una pregunta muy amplia. Demasiado amplia, sí, cógela por donde quieras. Pero sí, se podría decir de diez mil maneras. Yo estoy aquí donde estoy por la música. Es decir, mi voz se le ha dado siempre a la música y mi voz es la música, es mi manera, es el lugar en donde yo soy más feliz. Y en donde yo también he vivido mis propias tragedias y mis propios despechos y mis propios aciertos y desaciertos. Siempre ha sido a través de la música. Pero yo me he dado cuenta que cuando hablo, por ejemplo, con colegas extranjeros, lo miran de otra manera. Cuando uno habla, no sé, con artistas argentinos o chilenos o españoles, incluso mexicanos, no sé, de otros lados, siento que cada país tiene como su propia realidad en cuanto a eso. Yo me he dado cuenta que aquí en este país les encantan los artistas floreros. No es una cosa decorativa. El artista no puede, él es divino mientras no piense. Sí, mientras que sirva y apenas se salga de esa norma. A mí me empezaron diciendo, cante, que eso es lo que usted sabe hacer. Y ahora me dice, usted no sabe ni cantar. Claro, te castigan con el ojo. Sí, pasé de, eso es lo que usted sabe hacer ahora, ni eso sabe hacer. Entonces, definitivamente, pues eso no es lo que me hace a mí cantar o dejar de cantar lo que me diga o no. Hay una frase común también que yo oigo mucho y es, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿No? El cantante, el músico, lo que la gente quiere escuchar. Y yo digo, eso es contrario. Sí. El artista usa el arte para decir lo que quiere decir. Imagínate uno consultar a la gente, ¿qué quieren escucharte? ¿Qué quieren que yo hable? Eso es, yo no creo que uno como compositor, ni siquiera uno llega a un acuerdo con uno mismo de qué quiere hablar. Es una necesidad de decir. Entonces, cuando yo empiezo a decir lo que siento, lo que pienso, ¿cómo voy a desvincular yo lo que pasa si yo le canto a lo que pasa a mi alrededor? Sí. Yo además soy de Córdoba, en donde toda la vida yo me crié hablando de política con políticos que entraban y salían de la casa. Yo no sé en qué mundo tiene que vivir alguien dentro de este país, no sé dónde, porque yo no creo eso de que de la burbuja y la no. Entonces, imposible, esa burbuja para mí eso no existe. No, si vives aquí es imposible. Imposible. Tú sales a un semáforo y hay personas que recogen y que tienen un cartel, o sea, no hay manera de no enterarte. Total, y no importa lo privilegiado que seas, tu realidad es esa precariedad, la infelicidad general es tu realidad, estás en ella. Y antes cuando vivíamos escenas de secuestros y cosas, todos sabíamos, todos los niños crecimos con el término pesca milagrosa, o sea, sabíamos. Era inevitable no saberlo. Entonces, ¿cómo separar yo lo que hago, si además lo que hago es mi voz y cómo no prestar mi voz para otras personas que además se parecen mucho a mí y otras en las que tampoco se parecen a mí? Pero si mi voz puede servir, ¿cómo no ponerla? Yo ahora para finalizar esto y tocar otro lado, además creo que la música es un don. Yo creo que es un don y creo que los dones son para compartirlos. Y a mí hay uno de los deleites más grandes de mi vida y es acompañar. Yo amo acompañar y creo que la música tiene esa facultad o esa cualidad o no sé, uno puede meterse al baño de la persona, al cuarto, a la intimidad, al punto de que hay unos artistas que yo oigo, porque yo también soy fanática de mucha gente y siento que son mis amigos, que los conozco, que les pasa lo mismo que a mí. Entonces, si hay esa cercanía para hablar de amor y desamor, ¿cómo no la va a haber para hablar de lo que acontece y de lo social y de las necesidades? Es lo mismo. Mira que justamente fue esa palabra la que se me ocurrió para presentarte durante el monólogo, que ha sido la acompañante y la compañía, la compañía de todo esto, porque yo lo siento así. Ahí está Adriana Lucía acompañando todo lo que esté pasando y bueno, te agradezco por eso. Pero además, y sin pero, mencionaste como ese concierto contigo misma de ser consistente con lo que estás viviendo. Que lo que hagas sea consistente, tenga una consistencia o tenga un diálogo con lo que estás viviendo y lo contrario sería dividirse. Y yo creo que incluso adentro de tu mismo repertorio y de tu mismo, de tu historia, de lo que has hecho, está esa consistencia. Hoy hablaba con un gran fan tuyo, que es Pedro Carlos Lemus, el editor. ¡Ay, no! Y Pedro me decía, le pregunté, ¿qué le preguntarías? Y él hizo algo, dijo algo muy inteligente que fue que te pregunté acerca de, o que te comentara, de que cuando estás hablando de amor, cuando has cantado sobre el amor, también estabas cantando sobre esto otro, sobre este otro amor, sobre el abanderamiento, decía él, que es muy interesante. Entonces, repasábamos estas letras tuyas, cuando estás cantando, quiero que te quedes tan solo un momento, también estás cantando de los ausentes y de los desaparecidos, ¿sí? Cuando estás cantándole a ese amante ausente y cuando cantas, tú has sido lo más grande de mi vida, mi patria viva, la esperanza de mi soledad, se lo cantabas a un amante antes de que hubiera, pues, toda esta intensificación del conflicto social, pero también estabas cantando de alguna manera de esto, estabas mencionando esa patria viva, ¿no? Le llamo a llorar y todo. Este programa a veces hace llorar, pero entonces sí creo que has hecho las dos cosas al tiempo. Acabas de sacar un video y una canción con motivo del paro nacional y cantas allí, no hay una vida que no nos duela, ¿para qué sirven los argumentos cuando hay dolor y no puedo verlo? Y dices, la indiferencia es una condena y pides que me duela cuando a ti te esté doliendo, aunque no viva lo que estás viviendo, que pueda reflejarlo en tus heridas, etc. Y quería preguntarte, ¿cómo hace uno para que le importe? Porque es que, y estoy hablando ya mucho, ya voy a parar. A mí me conmueve de ti que de verdad te importa. O sea, yo sé que de verdad te está importando cada una de estas cosas que te preocupa en tu intimidad y en tu individualidad, te preocupa el peligro en el que se pone el otro. Y a muchas otras personas, a la mayoría de la gente, no les importa porque no les puede importar, no porque sean malos ni nada. O sea, ¿cómo, cómo hacer? Guau, no, tanta cosa. Todo eso que ahora hablas tú. No, mira que el otro día hablaba acerca de las letras de mis canciones y eso lo conecto lo primero con esto porque siempre ha sido para mí importante hablar de mi pueblo, hablar de dónde vengo yo, de mi gente, del lugar donde yo nací. Y eso ha sido para mí, sobre todo porque, digamos que cuando niña yo escuchaba hablar de, que fue además mi gran amigo, David Sánchez Juliao, yo no escuchaba a Manuel Zapato Olivella, Idelia, eran como las figuras nuestras de Lorica. Y luego, bueno, estaba Gómez Hattin, estaba Zuma Kei, uno de mis profesores fue uno de esta familia maravillosa, Zuma Kei. Y entonces como que me crié con esa idea de que había unos artistas maravillosos y que yo quería contarle a todo el mundo de dónde venía yo y que el ganado lo arriaban con música y que las vacas caminan si les cantan. Y una cantidad de cosas que para mí eran normales, el grito de monte, la décima, tantas cosas tan hermosas con las que yo me crié. Porque además vengo de una familia de músicos y una familia de puertas abiertas, mi casa siempre estaba llena de bailarines, de bailadoras, de todo. Entonces yo quería a todo el mundo decirle dónde vengo yo, es que mi tierra es así, porque mi pueblo funciona así, porque es así. Sobre todo cuando me di cuenta que el mundo entero no funcionaba así. Entonces me di cuenta que hablar del carito, cantarle a mi pueblo, era un acto social también. Hay una canción mía que se llama Las Costeñitas y decía, vengo de esa gente la que se alegra de verte y en solo una noche te cuentan toda su vida que no tienen mucho, pero siempre te dan todo y los ves llorar el día de tu despedida. Yo pensaba que cantar eso es contar mi gente quién es, nos duele la gente y nos ahorramos dos años de amistad y la conocemos en una noche y ya creemos que es amiga para toda la vida. Entonces cuando yo llego, hace muchos años, cuando llegué a este mundo digamos de, no sé, del activismo, no sé cómo se llame, yo llegué ahí muy curiosa. Yo venía de una región en donde, o en un país donde siempre nos han dividido, los buenos somos malos, los malos son los que, los buenos aquí y los malos acá, más o menos una fila, ¿no? Y eso a mí no me cabía en la cabeza, yo no podía creer que hubiera gente mala ni buena ni quién era malo y quién era bueno y según quién, quién era el que dictaba esa norma de quién era bueno. Bueno, y recuerdo un episodio que me marcó para siempre, esta es la primera vez que yo cuento esto en televisión en algún lugar, pero recuerdo que me marcó mucho, yo era muy niña y oí que habían matado a unas personas, era la primera vez que yo oía algo así. Entonces la gente salió corriendo en el pueblo y ahí dejaron un letrero, era un grupo paramilitar de las famosas limpiezas sociales y dejaron un letrero en una casa que decía muerte a Lauras. Yo no entendía nada, yo pensé que Laura era un hombre, pero después supe que Laura se le decía como a los, escoria pues digamos, las Lauras, decía yo no tenía ni idea. Y recuerdo que lo que decían era que las personas que habían matado eran las personas que vendían droga, que eran las personas como, no servían pues, más o menos que bueno que las hayan matado, faltó que dijeran. Sí, eso era gente pues, entonces yo ese día me quedé pensando en que había gente que merecía morir, era como que estaba bien que los mataran, nadie lo dijo así textual, pero eso era lo que yo sentía. Entonces cuando pasan los años, claro yo me crié en una cultura de ultraderecha, en donde de verdad los buenos, los malos, donde además tuvimos una guerrilla terrible, a mi papá los secuestró la guerrilla, bueno, venía como de toda esa idea de la mano dura y de que de ser buenos, malos, empiezo a conocer chicos desmovilizados, menores de edad y empiezo a escuchar toda esta historia y hay un momento en que yo no sé ni quién era de la guerrilla, ni quién era paramilitar, ni quién era nadie, porque es que eran los mismos pelados, los que habíamos llamado malos y resulta que a mí me parecían muy buenos y no solamente buenos, me parecían víctimas además, me parecía que si yo hubiese estado en el lugar de ellos no hubiera aguantado lo que ellos aguantaron y me parecían más buenos que lo que yo hubiera podido hacer, que supuestamente estaba en el combo de los buenos y eso, perdona que me entienda con eso, pero eso me cambió, me cambió la vida, me cambió la vida y de verdad me duele en el alma porque una de las cosas que yo le digo a la gente es, intenta pensar que esa persona a la que agredieron es un primo tuyo, un primo, no vamos a ponerle un hijo ni no, un primo, ahora no piensas que es un primo, piensas que es un vecino, un vecino que quieres mucho, no piensas que es el vecino, piensas que es un amigo de la vecina, ni quién lo conoce, cuando tú referencias a esa persona con algo cercano te duele, te duele. En cualquier grado de cercanía, sí. En cualquier grado, es el pelado que viste, pues si yo lo acabo de ver en la tienda, ese pelado que acaba en la tienda que cruzó tres palabras contigo te dicen, mira, ese pelado le acaban de pegar un tiro y le sacaron un ojo. No puede ser, pero si yo lo vi, cuando yo voy a las mesas de diálogo que me invitan, voy al Putumayo, voy a otro lado, que son diferentes a mí, en mi crianza, yo voy a la señora y yo voy a la señora Pablita, la que vende frito en el carito. Es que es la misma gente, es que cómo no le va a doler a uno. Y siempre le digo a mi hijo que tus sueños no sean más importantes que los de la otra persona. No son más importantes, son tus sueños, muy lindos, pero no son más importantes. Por lógica, digo yo que en este país tendríamos que pensar en algún momento, yo lo aspido de manera ilusa, que si tocan a un hijo es como si tocaran al hijo de todos. Ese es mi sueño, que nos duela de verdad cuando al otro le duele, es suficiente para que a uno le duela. Y el camino para eso es, según te oigo, pues la imaginación. O sea, darte cuenta de que tú estás relacionado con el otro porque puedes saber quién es y saber qué es una persona. Yo no había pensado que era eso, pero es eso. Y tiene que ver con lo otro también, con lo de cantar de amor. Cuando tú cantas de amor y le cantas a un amado que no nombras, que no fue realmente tu novio que te dejó tuyo y solamente él, sino el amado de cualquiera que oye la canción, porque eso se trata cantar de amor, ¿no? Que la que oye la canción, pues relacione esa situación con su despecho amoroso y no con el de la cantante. De acuerdo. También estás haciendo eso mismo. Entonces, desde luego estás relacionado y me encanta porque tú has dicho en otra canción, oración que haces, que es muy bella, que no me falte la voz para hablar de amor. Y hablar de amor también es hablar de exactamente eso que estás diciendo contra la indiferencia, ¿no? Que me importe todo otro. Sabes que eso ha sido a partir de una época, de una etapa de mi vida, hace un par de años, yo sufrí algunas amenazas, digamos, estuve en la fiscalía y cosas así que yo no me esperaba nunca vivir. Hay una censura muy grande y es la propia. Yo mejor no hablo, yo para qué digo nada, yo mejor me quedo callada. Y esa es más grave y esa era mucho más grave que todo lo que me hubieran podido decir. Sí, a mí me decían unas cosas horribles, que yo no soy tan traumática con este cuento de Twitter, no me traumatiza mucho las redes sociales de, oh, es que la agresividad, lo que hay ahí. Yo creo que eso también es el anonimato, el momento, gente que te escribe ahí pero que te la encuentras y no, no, ni siquiera dice eso, o sea, yo creo que al contrario es una descarga ahí que la gente tiene y la usa. Y está bien, cada quien pone lo que le da la gana, pero a mí me decían cosas tan horribles, ¿no? Perras, zorras, que ojalá la maten, ojalá la violen, ojalá la no sé qué, me mandaban cadáveres, o sea, una cosa loca, pero nada me pudo hacer daño como yo decirme y si yo me callo mejor. Eso me pareció, fue lo más violento hacia mí porque era de mí misma y entonces yo empecé a decirme que no me falte la voz, que a mí no me falte la voz, que a mí no me falte, y claro, pues es inevitable pensar en la vida, ¿no? Que no me falte la vida y creo que hablar de amor es hablar de vida, hablar de vida, de lo que sea, de cualquier persona o animal o árbol o lo que sea, es eso. Y cuando estás hablando de amor también necesariamente ya estás hablando de justicia, o sea, una canción de amor es una canción de alguien que se da cuenta del sufrimiento necesariamente. Ay, no, yo te digo que esa palabra rondaba mucho en mí porque la injusticia es la cosa más cruel que tiene Colombia, más cruel, o sea, es, es, yo cada vez que hablo con víctimas de cualquier cosa, porque en este país hay víctimas, hay nueve millones de víctimas, o sea, de todo, te das cuenta que lo que motiva la rabia y lo que hace que la gente no pueda salir es la injusticia, y que no pase nada. No sé si el mundo puede hacer todo porque como aquí no pasa nada. Y he intentado ver, de verdad, como sociedad, nosotros como sociedad, hacemos parte de esa injusticia también, todos de alguna manera. Y siento yo que es un país que nos obligan a ser felices, ¿no? Es que eres colombiano, el país más feliz del mundo, reconciliémonos todos, o cómo se agarraron de las manos, las campañas publicitarias, está un indígena, un negro, todos abrazados, pero es mentira, eso es mentira, o sea, y nos encantan esos comerciales. Y no es así, eso no existe y no significa nada. Pero nos encanta, entonces es como esa obligación a ser feliz, ¿no? Esa obligación de no pasar por ninguna etapa de dolor, sino que estamos en la inmunda y de ahí tenemos que saltar a ser el mejor país del mundo. Y yo voy a insistir siempre en el paso por el dolor, voy a insistir siempre en el paso, en entender los tiempos, ¿estamos en tiempo de qué? ¿Estamos en tiempo de reconciliación? No, no, hay rabia, hay molestia, hay incomodidad, y está bien la incomodidad. Colombia tiene que pasar en general, tenemos que pasar por esa etapa. Y yo creo, no sé si estés de acuerdo, en que ahora nos estamos dando cuenta un poco más de eso, de que no, no es que sea un país maravilloso y todo maravilloso, pero con algunas cosas malas. No, estamos viviendo una cosa horrible. La injusticia no es la excepción, es la ley. Hay injusticia en todo, o sea, injusticia socioeconómica, pero también injusticia penal, hay injusticia todos los días y en todo, e incluso las personas que supuestamente se beneficiarían de una injusticia relativa, de la injusticia económica, no se están realmente beneficiando con eso. Y yo creo, bueno, quiero pensar que en esta crisis, en esta última crisis, nos estamos dando cuenta, al menos de que vivimos en un sitio que nos hemos tirado completamente. O sea que... No, no, yo veo la luz. ¿Cierto? ¿Un poco puede ser? Yo re que te veo la luz, o sea, yo la veo y siento que esto era una cita aplazada. Era una cita como que cada vez que llegaba, ay, no, ya no vino. Era una vaina postergada todo el tiempo y llegamos, llegamos a la cita. Y digamos yo, en una época de mi vida, yo estuve del año 2001 hasta el 2008, por ahí, yo solo trabajé en procesos sociales muy duros. Bueno, creo que tú conociste parte de ese trabajo de unos testimonios que compartimos en algún momento. Y a mí me daba muy duro físicamente, yo vomitaba, era una cosa, porque estaba conociendo las tragedias de este país. Y yo siento que Colombia es un país que no quiere ver sus tragedias, no niega sus tragedias, no quiere enfrentar las tragedias. Entonces, una persona que hace evidencia de esas tragedias es una incendiaria, es una persona que no quiere a Colombia, apátrida, es todo lo contrario. A mí me parece al revés, que uno, porque ama a este país, quiere que este país tenga una nueva historia, que construya una nueva historia. Y es imposible que este país construya una nueva historia si no la conoce, si no conoce sus tragedias, su propio dolor. Su propio dolor, o sea, ahora hay una escena que a mí me conmueve mucho de este país y son los muertos en los ríos. A mí eso es una escena que me desgarra, sobre todo porque yo soy una mujer de río, yo nací en el río y amo el río, me identifico con el río. Y cuando veo los cadáveres, como en Colombia hay incluso comunidades que recogen cadáveres y cantan y entierran y hacen entierros a los cadáveres, digo, ¿cómo es posible que esto no lo sepamos? O sea, ¿cómo pueden correr cadáveres por el río y creer que eso no es una tragedia? Creer que eso, o sea, que hay una madre llorando, hay un alma que tiene dolientes. Y creo que en este momento por fin lo estamos viendo y por fin hay unas personas que increíblemente nunca se ven incomodadas, increíblemente, porque no entiendo cómo, por lo que hablamos al principio. Y ese no incomodarse y ese permanecer indiferente, como sugerías al principio también, es no vivir la propia vida. O sea, cuando estás siendo totalmente indiferente a lo que está pasando a tu alrededor o a lo que le está pasando al otro, no solamente estás dejando de ver al otro, sino que te estás dejando de ver a ti porque tú estás viviendo en medio de eso y si no te está importando, estás viviendo menos tu vida. Sí, exacto. Que es lo que habría que entender. Está fingiendo una vida que no es. Exacto, que no es y que no está y entonces estás tú mismo muerto. O sea, que se sentirá vivir en un país donde no te roben un retrovisor. O sea, es decir, tú puedes decir lo que quieras, pero es que eso no es paz para nadie y puedes tener miles de millones en el banco y tener todas las propiedades. Que no estás viviendo bien, aunque creas. Exacto, de acuerdo. Y no te estás beneficiando de esa injusticia social tampoco. Y de ahí es donde llegó la luz, ahí es donde yo digo... Que nos estamos dando cuenta porque está demasiado horrible. Nos está doliendo. Tenemos que irnos a una pausa y volvemos ya en un poquito. Cuando te pregunté en la primera parte del programa sobre el artista que también se hace responsable del lugar donde vive, tú respondiste hablando del lugar de donde eres y de cómo había un impulso cuando empezaste a cantar y cuando cantas de decir de dónde eres y de describir ese lugar. Y me encantó esa respuesta de responsabilización del contexto por responsabilizarse y por contar el lugar de origen y que sabes que ha sido, bueno, un tema mío en todos estos programas, ese de dónde ser y cómo eres, de dónde eres. Y ahora dijiste que eres de río y hay una cita tuya. En un momento dado dices que en una canción quiero ser el río que regresa a su caudal. Y quiero que me expliques eso que dijiste porque me interesa. Sí, porque siempre el río vuelve al cauce, ¿viste? Y no al caudal. Sí, exacto. Entonces, claro, yo, hay una escena que tengo. Yo nací en la parte más baja del río. Del Sinú. Yo soy en la parte más baja del río Sinú. Entonces, el río Sinú, allá lo dividimos en el alto Sinú, el medio Sinú y el bajo Sinú. Yo soy del bajo Sinú. Esa parte del bajo Sinú es más baja que el nivel del mar. Y ahí donde yo nací, el río se bifurca. Entonces, sale un ramal para la ciénaga grande y el otro da el mar. Soy de una zona muy privilegiada, hablando desde lo natural. De hecho, lo que nos bendice nos maldice. Ese gran corredor es un corredor del narcotráfico y es tan apetecido porque por un lado das al Golfo de Morrosquillo y está la bahía de Cispata, es ahí donde el río lleva sus aguas al mar. Pero yo soy de ahí, antecitos, donde se bifurca. Entonces, cuando llueve, allá el agua corre muy fuerte, muy fuerte. Corre muy fuerte y no es como aquí, digamos que el agua escurre y donde no. Allá el agua es una cosa como si fuera un arroyo. Se inunda el pueblo. Y es una cosa, pero además, muy fuerte, o sea, tumba lo que sea. Pega. Exacto, golpea. Y la gente siempre dice, ahí quedaba un arroyo, ahí quedaba un río, ahí quedaba no sé qué cosa. Es que ahí ese era el cañito, no sé qué, ahí recogíamos el agua, no sé qué. Entonces, yo pensaba que el agua se pone contenta. El agua se pone muy contenta. Los que nos angustiamos somos nosotros, que invadimos sus espacios. O sea, el agua se pone contenta de salirse y borrar. De salirse y de volver a su lugar. Eso es genial, porque entonces vuelve a su caudal. A su caudal. Que es lo contrario de volver a su cauce casi. No, es a su cauce. Es a ese caudal de corre como un loco y además pega duro. Y me acuerdo que la gente dice, ay Dios mío, está subiendo el agua. Y como bueno, todos estos desastres naturales que construyen los camellones y esas cosas que devuelven además el agua. Y el agua se represa y es donde vienen nuestras grandes inundaciones. Entonces, pensaba en eso, en que la gente se pone furiosa, pero el agua se pone muy contenta. Y yo quisiera ser así. ¿Y cómo podría uno encontrar su caudal? Porque su caudal, el caudal de uno, el tuyo, el caudal de su espíritu es infinito realmente. No lo puedes conocer. Sí, pero yo estoy en el carito, en una hamaca, comiendo un mango biche y yo estoy ahí. Y has vuelto a tu caudal. Pero claro que sí, pero claro, porque además uno también se lo olvida hacer. Y uno se va olvidando de uno mismo. ¿Qué era lo que me gustaba? ¿Qué era lo que yo? Porque era que yo quería ser cantante. ¿Quién era yo? De verdad, uno parece que no. Pero hubo momentos en mi vida que yo dije, ¿qué era esa niña que cantaba frente a los palmitos de allá? Yo me crié con un patio lleno de palmitos, que los palmitos sonaban con la brisa y para mí eran los aplausos. Entonces, ese momento yo siempre lo traigo conmigo. Y siempre digo, ¿por qué era que yo quería cantar? ¿Para qué era que me servía eso? ¿Qué era lo que? Porque decirte que no, porque yo quiero comprar más cosas. Eso no era ninguna motivación de ninguna niña. O sea, eso no era algo material, era algo adentro que me hacía y me soñaba y yo me imaginaba en las tarimas. Entonces, cuando estoy ahí en el carito, en muchos escenarios, me viene esa imagen a la cabeza. Eso te iba a preguntar. En un concierto también estás volviendo a tu caudal, ¿no? Supongo. Yo soy feliz. O si te pones a eso en el concierto. Yo no finjo. O sea, la gente dice que no es que los artistas, que como unos payasos que sonríen y que... Mira, yo tengo las tusas más grandes de mi vida que me han recogido así como en el camerino. Yo no paro de llorar. Me subo a la tarima y es como si me dieran una inyección. Yo no finjo jamás. Y si me dan ganas de llorar, lloro. Y si me dan ganas de reír, río. Yo me siento feliz. Me siento como esa niña que soñaba con ser cantante. Y mira que la voz es el caudal. Ese caudal del que estamos hablando es la voz misma, ¿no? Por eso se dice también el caudal de la voz o una voz caudalosa. Eso me lo estoy inventando. Eso no lo digo decir, lo de la voz caudalosa, pero lo podemos... Es así lo que se oye. Y además, porque el caudal de la voz cuando estás, y siempre estás, y siempre está un artista pensando no solo en su pequeño, en su hilo individual, sino en el amor de los otros o la pena de los otros también recoge otras aguas. Y entonces eso aumenta el caudal. ¡Guau! Es verdad. Y mira, creo que lo pienso. El río Sino es un río de aguas negras. Es un río que tiene muchas corrientes. O sea, no es el río de piedritas claras, de agua cristalina. Sí. Es un río... Ni el que baja de la sierra y llega prístico. No, no, no. Ni se puede tomar, ni nada. Y además hay otro universo maravilloso y es el de los areneros. Y entonces tiene una cantidad de vertientes y cosas en cada pueblo donde pasa. Y hay pueblos que construían sus casas mirando hacia el río y con el paso del tiempo le dieron la espalda al río. Entonces es impresionante cómo el río cuenta las historias. Y finalmente, siendo yo además de un lugar que fue un puerto, siendo un puerto, también en el río recibimos toda esa población que era rara, pero que para mí ya no era rara. Toda esa población, por ejemplo, sirio-libanesa que llegó en la Primera y Segunda Guerra Mundial a Lorica. O los cubanos que se quedaban en el puerto y fueron los primeros profesores de música de Lorica y de las escuelas de música. Todo eso llegó a través del río. Todas las décimas que nacieron en Andalucía, pero los campesinos del Bajo Sinú creen que nació ahí. Y lo es porque el ser autóctono del Sinú es ser recogedor de todo eso y además de las aguas negras. Entonces tiene que ver con el tipo de artista que eres y con el tipo de voz que tienes, también recogiendo los testimonios horripilantes de lo que ha pasado. Tiene que ver con ser ese río, ¿no, Adriano Lucía? Bueno, vamos a hablar de, porque esto nos está apesadumbrando y pensando ya, de cuando eras niña. Porque tú además llevas una carrera larguísima, aunque eres tan joven, porque empezaste siendo niña. Y he leído que empezaste por un desafío de tu padre. Entonces también está en eso. La mujer que recoge una tradición familiar, pero que también empieza por desafiar, por aceptar el reto de esa tradición familiar, que me encantó, como esa doble cosa. Muy loco eso. Sí, cuéntanos cómo fue esa vez que tu papá te pidió que cantaras un vallenato. Pero además, ¿sabes qué? Es muy loco porque normalmente nuestros papás son de una cultura machista, pero conmigo no lo fue, ¿sí? O sea, como un machismo con mi mamá, con lo que sea, con su... Pero conmigo no, o sea, yo no recuerdo nunca en la vida que alguien me haya dicho, es que porque tú eres mujer, tú no puedes hacer tal... Jamás, ¿no? Y no sé cómo, porque soy de una sociedad machista, pero eso, si tú me dices a mí, yo no lo tengo en la mente jamás. Entonces, yo cantaba en grupos y me aprendí las canciones. Empecé muy, muy, muy niña. Ya yo a los 8, 10 años, ya yo cantaba en orquestas, en de todo. Entonces, mi papá... Todo eso era porque en el Festival Vallenato eran lugares donde llegaban las disqueras. O sea, tenía que ver más con el tema comercial. Entonces, como yo no cantaba vallenato, yo empecé cantando cumbias y bollerengues y pues la música tradicional de Córdoba, porros y eso. Y después pasé por una orquesta, pero yo nunca en mi vida había cantado un vallenato. Entonces, mi papá dijo, claro, un vallenato es más fácil que se lo acompañen. Un vallenato en cualquier lado hay un conjunto de vallenato. No necesitas la orquesta. No necesitas, pues, más el acordeón, no te cuadra el tono ahí. ¿En qué tono? O sea, es una cosa que todo el mundo se sabe. Y mi papá, de manera muy brillante, dijo, claro, ahí la ven cantando. Las disqueras que van allá. Y entonces me dijo, bueno, aprende tu un vallenato. ¿Qué te pasa? Eso no es para mujeres y menos para una niña. Tú le dijiste a él que esto no es para mujeres. Háganme el favor. O sea, él no me lo dijo, me decía yo a él. Porque es que no había ninguna... Vallenatera. Sí, mujeres. Y eso era como una cosa de parranda. Y como que yo no me veía ahí. Y mi papá, como me conoce, se voltea y me dice, eso fue que te quedó grande. Y a mí me dio una iris y yo, ¿verdad? ¿Qué me lo voy a aprender? Y me aprendí el RGR. El RGR. El RGR, que además es el más machista de todos. Y la canción dice que se ponga pantalones para que me hable de hombría. O sea, nada que ver, nada. Pero es curioso, yo nunca pensé en la letra. O sea, yo ni sabía qué era lo que estaba cantando. Y me lo aprendí y le dije a mi papá, ¿viste que sí? Fuimos a Villadupar. Yo canté esto delante de Escalona. Y estaban todos los, digamos, los más grandes del vallenato. Me escucharon. Y curiosamente me apoyaron mucho. Nunca fue como que... Y desde ahí, pues, les pareció... Les pareció que tenía una buena voz para cantar vallenato. Mira, y fue eso, justamente cantar lo que no era para niñas y para mujeres, lo que te... Lo que, bueno, dio inicio a esa carrera. Y fuiste en una... Bueno, grabaste cuando tenías 14 años, ¿no? Entonces, es como en esa tradición de los niños también cantando de amores de adultos, que es cómica y es rara y es entrañable. Bueno, Luis Miguel es un ejemplo clásico. No, 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 es una demencia porque además, como yo tenía la voz, tengo la voz gruesa. Sí. Y tiene la voz ronca y siempre la he tenido así. Entonces, ¿sabes? No es como ahora que tienes Instagram y que te enteras cómo es la persona. No tienen ni idea cómo era uno. Y entonces, yo llegaba a cantar y... ¿Dónde está la cantante? ¿Dónde llegó yo? Tú eres la niñita que... O sea, no lo pueden creer. Nuevamente, tú eres el caudal que está más grande que tú incluso, ¿no? Pero tú eres la que canta. Hace poco me contó alguien en Instagram o en algún lugar o en Twitter, no sé, que había ido con la novia o que hoy es la esposa a dedicarle la canción y cuando vio que salió la niñita, que falta respeto. Uno vino aquí y va a ver cantar y le digo, a Lucía, van a subir a esa niñita. Y sale esa niñita. Me reconoce cuando empiezo a cantar. Entonces, es muy curioso porque yo no entendía ninguna letra. Hoy leo, hoy miro, sale y le digo, es mucho drama. Es que drama, ese drama no lo he vivido ni hoy. Ahora, en ese momento. Con esos dramazos de... Y hubo un momento en que paraste, ¿no? O sea, tu carrera o tu vida... Tu carrera, odio esa palabra y además la uso. Tu vida en la música, tu camino, tuvo una primera parte de niña y de cantar estos bañanatos, etcétera, y luego paraste un tiempo y luego volviste. Yo paré, yo paré porque me perdí. Porque estaba siendo muy feliz todo el mundo menos yo. Todo el mundo estaba feliz porque mi última canción de esa temporada es una que se llama Llegaste Tú y es una de mis canciones más escuchadas, más oídas, que fue muy conocida. Y efectivamente yo tocaba jueves, viernes, sábado, domingo, agenda llena, todo el mundo es feliz, pero yo no estaba feliz. Entonces hay algo en mí que me dijo, esto no, yo quiero volver a esa niña de Los Palmitos cantando allá y yo no me veo aquí. Entonces para todo el mundo era un desastre y una locura. ¿Qué te pasa? ¿Si estás bien? Y hay una vaina que me decían que yo odio con todo mi corazón. El cuarto de oro, es un cuartico de oro, un cuartico de oro. Entonces que tenías que aprovechar, es como si fuera deseable. El mundo se me va a acabar a los 16. Yo tenía 18 años, pues también vino con la mayoría de edad y esa idea de voy a tomar mis decisiones, pero nadie me apoyó. Entonces, pues todo indicaba que yo era la que estaba equivocada, porque todo el mundo decía eso. Y mi hermana era muy chiquita cuando eso, pero mi hermana me apoyó. Tu hermana Martina. Mi hermana Martina me apoyó. Y entonces yo dije, no, yo tengo que seguir mis sentimientos, yo tengo que seguir mis convicciones, lo que yo, bueno, todavía no eran convicciones. ¿Su intuición? Mi intuición, era como algo ahí que me decía. Y entonces me encontré con César López, porque a él curiosamente lo llamaron para hacer una versión pop de mi canción Llegaste Tú. Nos conocimos, él se iba a Nueva York a vivir y me dijo me voy un año, cuando vuelva te llamo. Y entonces efectivamente volvió y me llamó, nos hagamos una banda, una cosa, viajemos y conozcamos otra gente y salgábamos y ahí me pareció sensacional y yo quería salvar el mundo, el universo. Ahí pasó lo que te conté anteriormente de conocer todos estos casos de no violencia. Yo estuve en las favelas en Brasil y aquí en procesos de reinserción, de desmovilización, casos terribles y eso me atrapó, sentí que para eso vine a este mundo. Luego empecé una investigación sin darme cuenta sobre el porro, sobre los orígenes del porro porque el porro pues efectivamente no nace en la orquesta como la mayoría de gente lo conoce, sino que yo quería saber el origen del porro. Si en ese fogón donde se cocina la cumbia también o el baile cantado también se cocina el porro y cuando encontré esa olla que estaba ahí puesta, dije sí, este zancocho hay que revolverlo y hay que conocerlo y me dediqué a ir de pueblo en pueblo a averiguar eso y todo el mundo me veía y me decía ay, tan bien que iba, ay, la carrera que iba tan bien y yo me sentía tan feliz. Yo decía, pero ¿por qué es contradictorio lo que la gente cree que es felicidad y lo que yo siento? Pero ya, yo ese día dije, no, yo voy a hacer lo que me da la gana. Volví al mundo de la música, de la industria de la música, no a la música porque yo no abandoné la música, pero a la industria de la música volví con el álbum Porro Nuevo, un álbum que amo con todo mi corazón porque es un álbum donde yo tengo autonomía, donde yo tomé decisiones, donde yo hago mis composiciones, donde soy yo, no es que no valore lo anterior, pero es como cuando tú vas a trabajar en una empresa y un día pues montas tu yuso y ese es el tuyo y tú asumes todo. Tu propio sitio. Sí, y ese fue mi, que le debo sin duda a Carlos Vives todo este impulso de volver a la industria. Compusieron juntos en ese momento. Produjimos juntos, o sea, él fue vital para esto, además yo tuve un lío legal terrible en la disquera que no me dejaban ir y él me sacó de ese embrollo, puso sus abogados y me sacó y me dio la carta de libertad, o sea, fue muy importante en ese momento para mí. Y mira cómo esta segunda parte de tu vida en la música ya empezó de unida con la conciencia de los otros y el lugar en el que estabas y después de todos estos viajes y tal. Y empiezas entonces a investigar sobre el porro y a hacer un porro nuevo y es una cosa parecida a lo que había hecho Carlos Vives con el vallenato. Y a mí me interesa mucho eso porque a veces el folclor y la conservación del folclor se asocia precisamente con el autoritarismo. El ejemplo clásico es España con el flamenco, el franquismo con el flamenco en su momento, pero también hay otros ejemplos de conservación del folclor del pueblo como sustento del conservadurismo social y político y las autoridades duras y todo. Claro, no lo había pensado y mira qué pasa con el vallenato, por ejemplo. Pero con el porro no. Con el porro nunca pasa, no lo han instrumentalizado así. El porro es rebeldía, claro que lo han querido instrumentalizar y claro que no han podido porque el porro se escapa porque es que el porro tiene muchas vertientes y muchos momentos. Y además tiene mujeres, de hecho, y el vallenato. Nace con mujeres. El porro nace, lo que hoy llaman buyerengue, eso se llamaba el baile cantado y ese baile cantado hay uno de los ritmos del buyerengue o del baile cantado que es el buyerengue asentado. El buyerengue asentado es parecido a una cumbia lenta, mucho más lenta y esos son los primeros antecedentes del porro. Entonces, el porro nace de unas mujeres que se escapan alrededor de un tambor donde solo hay mujeres para aliviar penas. Es un lamento. El porro es un lamento y un lamento y un lamento. De ese lamento, de esas palmas, de ese palmoteo de mujeres solas. Además, dice, pues cuenta la historia que eran mujeres que estaban cuando se desarrollaban, iban ahí. Mujeres que estaban en estado de preñez también. Por eso el baile del buyerengue, por ejemplo, el buyerengue sentado, se soba las partes de la mujer que dan vida, el vientre, las caderas y los senos. Entonces, es muy femenino todo y eso se reconoce como esos primeros antecedentes del porro, que casi no se diferenciaba cuál era el buyerengue, cuál era el porro. De ahí pasa a la gaita, entonces es un porro zambo. Ese porro se traslada, luego de ahí, de esas gaitas que entonces ya tiene la parte indígena, entonces ya tiene una melancolía, tiene una tristeza. el porro es alegre, pero es nostálgico, es una cosa que tú no puedes describir y el porro más alegre es lento. Es una cosa inentendible en nuestra música, además, porque además nuestra música latina es rápido, es rápido, es alegre, es alegre. No, el porro no, el porro es lento y puede ser alegre. El porro puede ser rápido y triste, o sea, es un encuentro totalmente, son sentimientos encontrados todo el tiempo y de ahí ese porro se traslada a los instrumentos metálicos de viento que llegaron de Europa, que además llegaron con la banda marcial. Entonces, cuando tú comparas el río, y ahora volvemos al río, al Mississippi, y comparas acá lo que llegó, yo me empecé a analizar un día y claro, y cuando vas a la historia lo compruebas, cuando ves una banda de jazz, la batería de jazz es bombo, platillo, redoblante. La percusión del porro es bombo, platillo, redoblante. Y la percusión de la banda de guerra es bombo, platillo, redoblante. Entonces, hay una historia bellísima es que la gente iba con la banda marcial y se volvía tocando porro con los mismos instrumentos. Con la guerra y la paz. Entonces, esto es rebelde. Las bandas que te tocan porro te tocan un vals. Porque además, hay una parte que cuando de ahí pasan ahora las orquestas, cuando de la banda placera, una banda placera, que además era la antigua, era el antiguo teatro, los artistas, los compositores estrenaban sus obras en los fandangos. Entonces, hoy voy a estrenar en el porro tal, en el fandango tal. Entonces, no había autor porque cada intérprete, que era una especie de jam, ponía su pedazo dentro del porro y entre todos construían el porro. Entonces, cuando esta clase muy pudiente se da cuenta de eso, crea su propio porro y es el porro de salón. Entonces, ese es el porro para el club. El porro del club y ahí el porro placero. Mira esta locura. Qué increíble. Entonces, se llama el porro tapado y es tapado porque tapan el bombo para que no haga ruido. y hacen en la, digamos, lo que en la música, en el vallenato se llama la sabrosura, en el merengue se llama el mambo. Bueno, empiezan a tocar y a improvisar acá tapado en el bombo para que no se están echando. Ya nos están echando. Pero bueno, como conclusión, mira que conocer la historia y los orígenes y las vertientes del porro que es también como un río hace que se actualice. No que necesite actualización, pero justamente que el conocimiento de lo pasado lo revitaliza. Se actualiza, ¿no? Sí se actualiza. Y hace que el folclore escape a la manipulación de los autoritarios. Es que esto no es suave para que vea un liso y no irrita los ojos. La música es el sentimiento de una persona que lo pone en un instrumento. Entonces, el porro es fascinante. Es fascinante en sus melodías, en sus armonías, pero en su historia también es fascinante. Y bueno, otra vez, vuelve para que sigamos hablando de música y libertad como de costumbre deje lo más interesante para el final. Bueno, todo ha sido interesante, pero prometo mejorar para la próxima temporada y empezar por el final de alguna forma. Chao y nos vemos en unas semanas. gracias. Gracias. Gracias, Lucía. ¡Adiós!